Señor Ministro de Ambiente, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, en esta charla, en el aporte que el Ministerio de Turismo con sus técnicos está planteando para justamente hacer su aporte desde el sector para todo lo que tiene que ver con un turismo sustentable. En ese sentido, la economista Larroina acaba de hacer una presentación de dos herramientas que el Ministerio está en el día de hoy haciendo su presentación, su lanzamiento y convocatoria que tienen que ver con turismo sostenible porque el Ministerio viene priorizando en los últimos años el trabajo de sostenibilidad, accesibilidad, innovación y competitividad como algunos de los objetivos fundamentales de trabajo para el desarrollo justamente como decía del sector. Un sector muy importante, como todos sabemos, en la vida económica del país, responsable de buena parte del Producto Bruto Interno, que llegó a ser más del 8%. Hoy venimos en fase de recuperación porque vaya que la pandemia, si a un sector castigó fue al sector turístico, generador además de muchos empleos y en ese sentido entonces hoy en fase de recuperación del sector tuvimos el enorme gusto de decir que las políticas de desarrollo han venido dando sus buenos resultados y en ese sentido ya hemos superado por algunos indicadores que el Ministerio trabaja en forma trimestral ya desde el último trimestre del año 2022, pero confirmado en el primer trimestre del año 2023, podemos decir que el sector se ha recuperado y que hemos superado el último año prepandemia, o sea, el 2019, en materia de número de visitantes y también se viene recuperando en cuanto al gasto. Lo mismo podemos decir del movimiento interno, o sea, el turismo interno, que es medido por la movilidad a través de los datos que nos brinda la telefonía celular, bueno, damos cuenta de que hemos crecido un 30% en estos últimos periodos en cuanto a la movilidad interna, precisamente como suele pasar que las crisis también aportan oportunidades en el periodo no inmediato que comenzó la pandemia, porque allí tuvimos un encierro voluntario, la responsabilidad, la libertad responsable, pero posteriormente ya cuando empezaron a elaborarse los protocolos y los uruguayos empezamos a salir, justamente comenzó un fortalecimiento del turismo interno, fundamentalmente de la mano de productos y de nuevos productos y otros que se fueron consolidando y creciendo, vinculados fundamentalmente al turismo en espacios rurales y naturales. Y hacia allí apuntan entonces muchos de nuestros trabajos y de nuestras herramientas para fortalecer justamente los productos que hoy ofrecen varios emprendedores, varios emprendedores en todo el país, que tienen además grandes virtudes. Una de ellas es la de desconcentrar, de descentralizar la oferta turística y la segunda, no menos importante, la ansiada desestacionalización, porque hoy el turismo en espacios rurales y naturales que se ofrecen los 19 departamentos del país son además un turismo de todo el año. Complementario incluso con los de alta temporada o de temporada de verano, porque ya hoy los turistas en el mundo entero no van solamente en busca de un solo producto, no van a pasarse 10 días, una semana tirados panza arriba y quietos. La gente quiere experiencias y en ese sentido, aún quienes hacen turismo de costero, turismo en verano, de sol y playa ya consolidado, buscan algo más para hacer y allí está la oferta justamente del ecoturismo, del turismo aventura, del turismo vinculado a la producción rural. Y por ello entonces seguir trabajando con la profesionalización, la capacitación, seguir trabajando con la mejora en las infraestructuras, ni que hablar que en la promoción, son políticas para el ministerio, para los gobiernos departamentales con quienes trabajamos de consumo, con el trabajo que hacemos interinstitucional, y recién lo decía Karina, todo el trabajo y la elaboración de este sello verde tiene la mano obviamente de otro ministerio, como el Ministerio de Ambiente, bueno, el trabajo interinstitucional unido a la imprescindible fuerza motor de la oferta privada, porque en definitiva, al fin y al cabo son los privados, aún en esos microemprendimientos, en esas mujeres rurales que tanto han trabajado y producen realmente productos novedosos vinculados a la producción y rural, realmente son lo que vienen afirmando ese turismo interno y también el turismo receptivo de alguna medida como complemento de otra oferta que tiene también el país. Por eso, el sello verde, yo reitero y destaco, tiene como principales atributos tres grandes ejes temáticos, la calidad turística, las buenas prácticas ambientales y sociales y los referidos a la mitigación y adaptación del cambio climático. Y entonces, lograr que las empresas que hoy buscan certificaciones, hasta unos por propia concientización y otros porque hoy también comercialmente, creo que ya el público, sobre todo el público más joven, los niños rápidamente son los primeros y grandes defensores de todas estas políticas ambientales y se han concientizado del problema del cambio climático y evidentemente, así como otros programas que también desarrolla el militerio, que tiene que ver también con protección social, con atención a problemáticas sociales, como son los programas de prevención de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, que en el sector turístico es un tema de estar siempre muy bien pendientes y también desarrollamos allí programas que logran certificarse. La certificación le da un valor extra a la oferta turística aún para, desde el punto de vista comercial de los emprendimientos turísticos. Así que bueno, establecida la meta de llegar al menos al 4% de los establecimientos para el año 2025, empezamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, conjuntamente con los gobiernos departamentales, y agradezco a los que están presentes hoy, y fundamentalmente a través de los operadores privados. Y el fondo concursable, que también en el día de hoy estamos convocando y lanzando, y que tiene que ver con el desarrollo justamente del turismo en estos espacios rurales y naturales, básicamente dirigido al ecoturismo y al turismo aventura, al turismo ecuestre y al agroturismo, está directamente vinculado al objeto, por eso elegimos esta situación y esta ocasión para lanzarlo, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que es uno también de los grandes objetivos planteados por la propia Organización Mundial del Turismo, a la cual adhiere, por supuesto, Uruguay. Así que tenemos el enorme placer, a partir de la semana que viene, en nuestra web, está disponible todos los detalles de esta convocatoria y la posibilidad de inscribirnos. Así que muchísimas gracias por la atención, felicitaciones, señor Ministro, por el éxito de esta exposición, que realmente está saliendo muy bien. Felicitaciones. Un gusto que estén por acá, como anfitrión. Muchas gracias, señor Ministro, por la colaboración que nos da cuando llevamos el proyecto de esta expo y estuvo dispuesto a colaborar con nosotros. Y por la colaboración que nos da con este acto, porque esto es lo que hace que todos nos involucremos en esto que, yo digo que es algo raro en este país, pero que nos crea mucho valor. Y es que la actividad productiva, la actividad industrial, la actividad turística, todos y ambiente estamos trabajando juntos. Y eso es muy importante. En otros países hay situaciones antagónicas. Parece que ambiente no puede trabajar con producción, que ambiente no puede trabajar con turismo, porque parece que ambiente es un palo en la rueda. Se interpreta en muchos lados que ponemos un palo en la rueda con esto. Acá en Uruguay hay distinto. Acá estamos trabajando juntos. Acá tenemos un Poder Ejecutivo que realizó ambiente, que creó el Ministerio de Ambiente, creó una jerarquía de las políticas ambientales a la misma altura que las demás. Y eso, indudablemente, es una señal muy clara de lo importante que es para el Gobierno el tema ambiental. Así que, nuevamente, muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias a ustedes por estar y los invito a disfrutar de esta Expo Uruguay Sostenible 2023. Muchas gracias.